El presidente del voto, uno de los pocos que ha hecho discusión antes del voto de la Opañón, el cual se va a estar cumpliendo 10 años, 10 años en el corazón de la curva y la cabeza de todos nosotros, tratando de manejar el odio, la justicia, la gana de vivir, la droga, la droga, la droga, la flecha, los compañeros abandonados, así suele ser, les llevan un corazón que hace mucho tiempo, y los de los primeros discos. Muy bien, ya sé que no soy quien la gente para decirte, lo que piensas, no vayas a creer, a bailar un poquito de los vamos que hoy, quiero perder el tiempo al pensar que algo va a cambiar, con los demás, no vayas a creer, a bailar un poquito de los vamos que hoy, no vayas a creer, a bailar un poquito de los vamos que hoy, Como que fuego se guarda Es con el de la soñada de tu corazón Si al fin se va Se acabó la sincrona Como que fuego se guarda 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 Es con el de la soñada Onde esto se va Se acabó la realidad Aori ¡Huele, viva! ¡Huele, viva! ¡Huele, viva! ¡Huele, viva! ¡Huele, viva! Para todas las mujeres de San Juan de Don, les damos muchas gracias. Ellos saben, estamos con libertad condicional y tenemos pocos, pocos momentos para vivir como estos. Tenemos una pata muy antigua. ¡Muchas gracias! A ver cómo dice el toro, cortamos al mundo. ¡Huele, viva! ¡Huele, viva! Un momento, deseo cuando canta. ¡Solni, queens, ven, ven! ¡Huele, viva! ¡Huele, viva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!